No importa que lo que tú estés vendiendo sea un jugo verde hecho de pasto místico de Tailandia para curar la ansiedad o estés vendiendo tu tiempo para darle consultoría a las personas para cómo estar menos tristes o hayas desarrollado una aplicación perfecta que sea la que te permita hacer match de Tinder con el croissant perfecto, sea lo que sea, todos nosotros trabajamos en una industria en la que necesitamos más usuarios, más clientes, más usuarios. Ojos viendo lo que creamos, nuestros servicios y productos y para vender necesitamos publicidad. Nosotros en esta industria y en general en la sociedad moderna tenemos una relación extraña con la publicidad y eso es porque todo a nuestro alrededor tiende a tratar de vendernos cosas y esa es una realidad de por qué la publicidad cada vez es menos efectiva. En este momento, si ustedes quieren vender un producto, va a ser mucho más difícil vender ese producto porque, por ejemplo, si intentan poner vallas, pancartas o como los llaman en México, espectaculares, no les parece chistoso que en México esto se llame un espectacular, es muy chistoso. Está sobrecargado, entonces las personas empiezan a tener una especie de invisibilidad a este tipo de herramientas. O cuando uno va a la televisión, ¿cuántas personas realmente ven televisión? Menos de las que parecen y cada vez el segmento es más viejo. En este momento, si ustedes le quieren llegar a los mayores de 50 años, los anuncios de publicidad son la forma correcta. Pero para personas menores de 35 va a ser muy difícil llegarles a ellos como audiencia y mucho menos a adolescentes y jóvenes de 20 añeros si lo van a hacer a través de publicidad tradicional en televisión y pues mucho peor antes de los anuncios en periódicos y en revistas. Esto es un mundo que existe, sigue vendiendo, pero la segmentación de mercado ha hecho que sea para otro tipo de audiencias. La realidad es que en ningún lugar es más barato comprar atención y clics como en Internet. Y esto está dominado principalmente por dos grandes compañías, Google y Facebook. Google y Facebook dominan las ventas de la mayor cantidad de tráfico en Internet en el mundo. ¿Es terrible? Sí lo es, porque eso es un oligopolio básicamente. Bueno, sí, ya no se llaman Facebook, ahora se llaman Meta, entonces no se les puede llamar Facebook. Pero sea como sea, es una realidad. La realidad es que en este momento son estas dos compañías, Google Alphabet y Facebook Meta, los que realmente dominan esto. Y la categoría en la que estos anuncios funcionan son tres. Los anuncios de display, que son los anuncios visuales, los típicos banners. Los anuncios de search, que son los anuncios basados en texto dentro de los términos de búsqueda. Y los anuncios de video. Y esto está dominado por una serie de conceptos que vamos a aprender el día de hoy. CAC versus LTV, CTR, CP6 y CPM. Y retorno sobre el gasto de los anuncios o ROAS. Para entender esto más a profundidad, arrancamos por display. Display es esto que ustedes creen que no funciona, pero aquí les quiero hacer una pregunta. Si no funcionara, ¿por qué todavía está en todas partes? ¿Por qué todos los sitios web lo siguen poniendo? ¿Y por qué siguen bombardeando con esto? No, pero yo lo bloqueo. No, pero yo no hago eso. Si existe es porque funciona. Puede que su funcionalidad haya sido minimizada. Puede que ya no sean tan efectivos como antes. Pero existen y funcionan. O no existirían o no invertirían en ellos. Además de eso, hay otros tipos de anuncios de display. Que son los anuncios basados en el feed, en el newsfeed. Son estos anuncios que aparecen cuando uno está haciendo scroll en Instagram o en Facebook. Y aquí hay otro tema interesante. Así como la televisión se está volviendo una herramienta para llegar a audiencias de gente mayor de 50 años. Lo mismo está pasando con Facebook. Facebook cada vez es menos usado por audiencias jóvenes y más usado por audiencias, llamémoslas, adultas. Eso hace que el tipo de productos y el tipo de mercado al que llegas cuando usas Facebook es distinto. Una historia completamente diferente es cuando le apuntas a redes sociales como Twitter o como Instagram o TikTok. Nosotros tenemos un curso al que puedes acceder si le das clic aquí en la esquina de arriba, si nos están viendo en este momento, en YouTube. O simplemente ve a Platzi.com y busca el curso de Google Ads de Display. Este curso cuenta con certificación dual entre Platzi y Google. Y durante el mes de mayo, si estás viendo este video en mayo, tenemos una capacidad de certificarte no solamente con Google y con Platzi, sino conectarte con una feria laboral para garantizarte empleo si terminas el curso. Por supuesto, también tenemos lo mismo con Facebook Ads y es la misma historia. Puedes ver el link en la descripción del video o darle clic en la esquina superior derecha del video si nos estás viendo en este momento en YouTube. Luego están los anuncios de search. Los anuncios de search o los términos de búsqueda son estos anuncios que se mezclan con los resultados de búsqueda cuando estás buscando algo. Esto es en parte desde una perspectiva negativa lo que ha hecho que la calidad de Google como motor de búsqueda haya bajado un poco porque ahora lo único que identifica un anuncio como anuncio es este textico en negro, en negrita que dice anuncio. Antes se pareciera en color amarillo y otras cosas, pero es que dinero y growth. Entonces le dan más clic así. Sí, por supuesto, tú también puedes aprender cómo montar estos anuncios con el curso de Google Ads Search. Esto es parte de una escuela entera, la escuela de publicidad de Platzi, que está en platzi.com slash publicidad. Puedes darle clic aquí en la esquina del video o ver en la descripción del video y lo vas a encontrar. Los anuncios de video son algo nuevo, son hiper efectivos y yo sé que tú sabes cuáles son porque tú inmediatamente buscas este botón, ¿cierto? El botón de skip ad en el momento en el que vas y tratas de abrir un video en YouTube, pero los anuncios de video no son solamente los de YouTube. También están los anuncios de Instagram Stories, de Instagram en el News Feed, de Facebook en el News Feed. Cualquier lugar donde tú puedas colocar un video va a tener algo por el estilo y son extremadamente efectivos porque los videos cuentan historias. Eso significa que no solamente se trata de entender la capa técnica de cómo montar estos anuncios, sino también la capa creativa. Sin embargo, te quiero advertir algo. Muchas personas perezosas que no quieren aprender creen que sus conocimientos publicitarios de creatividad o sus conocimientos técnicos de producción de video son suficientes para entrar en esta industria. Y la respuesta es un rotundo y masivo no. Esto siempre te va a tener uno o dos pasos atrás del resto. Y esto es en parte por esta narrativa mental en la que yo no sirvo para eso, yo soy más para esta otra cosa, es que yo no entiendo. No, todos podemos aprender lo que queramos. Entonces entendamos un poco los términos técnicos básicos. La publicidad digital, porque todo se puede medir, es superior a la publicidad tradicional, porque yo puedo medir el dinero que gano y soy consciente que tiene que ser mayor que el dinero que invierto. Esto es lo que al final del día es retorno de inversión. Suena fácil, pero obviamente no es tan fácil. Por ejemplo, si un cliente llega a mi sitio web, no se trata solamente de medir que haga una compra, sino cuántas compras hace. Es decir, cuánto gasta un cliente que capturo por medio de anuncios. Eso se conoce como LTV o Lifetime Value. Si yo capturo a través de anuncios un cliente que llega a mi sitio web y gasta 500 dólares a lo largo de un año, entonces el gasto de ese cliente por año es de 500 dólares. Y a lo largo de cinco años son 800 dólares y más o menos es lo que se queda un cliente conmigo. Entonces el Lifetime Value de ese cliente son 800 dólares. Y si me cuesta menos de 800 dólares adquirirlo, entonces estoy ganando dinero. Y si me cuesta más de 800 dólares adquirirlo, estoy perdiendo. Y eso me lleva a la otra capa y es cuánto tengo que invertir en anuncios para conseguir a ese cliente. Eso es lo que se conoce como CAC o Customer Acquisition Cost. El Customer Acquisition Cost es cuánto dinero tengo que invertir para que un cliente entre y yo lo pueda adquirir. Mientras LTV sea mayor que el CAC, todo está bien. Luego hay otros términos, el CPC. El CPC es el costo por clic. ¿Cuánto me cuesta que cada uno de mis clientes le dé clic a uno de mis banners o a uno de mis videos? Porque todas las opciones de publicidad que nosotros hagamos tienden a convertirse para generar tráfico a mis propiedades. Sea una aplicación móvil o un sitio web. Y luego está el CTR. El CTR funciona así. De todas las personas que den un anuncio, ¿qué porcentaje le da clic? Una pregunta para ustedes. ¿Por qué esto es importante? ¿Qué es lo que esto mide? Esto es importante porque esto es lo que mide que un banner o que una pieza publicitaria sea efectiva. Si yo le muestro a un montón de personas una pieza publicitaria y nadie le da clic, es porque no fue una buena pieza publicitaria. No fue interesante. Cuando a una pieza publicitaria muchas personas le dan clic, es porque llamó suficientemente la atención y llegó a la audiencia correcta. Y eso es el CTR, conocido como Click Through Rate. Es el porcentaje de usuarios que al ver el anuncio le dieron clic. Y por supuesto está el CPM. El CPM es cuánto cuesta que mil personas vean un anuncio. Se mide de esta manera porque en ocasiones el objetivo de un anuncio no es solamente vender, sino generar marca. Por ejemplo, en los productos de consumo masivo, cuando yo llego a un supermercado y digo, hoy me quiero comprar una cerveza, ¿cuál es la primera cerveza que se te viene a la mente? O cuando estás pensando, quiero comprarme un pastel, ¿cuál es la primera marca de pasteles que se te viene a la mente? Ese es un concepto de publicidad y marketing tradicional conocido como Top of Mind. El Top of Mind es lo primero que se me viene a la mente y esto se logra constantemente exponiendo tu marca a personas. Entonces tú quieres que ese CPM o ese costo por cada mil personas sea el más chiquito posible para llegarle a la mayor cantidad de personas con tu mensaje. Los buenos mensajes siempre tienen un CTA, un call to action. Cuando tú simplemente colocas platzi, pues no es suficiente. Pero si tú dices nunca pares de aprender, estás invitando a las personas a hacer algo, a nunca parar de aprender. Los mejores ads, las mejores piezas de campaña, los mejores anuncios siempre tienen un call to action. Para lograr llegar a la audiencia correcta, se usan técnicas de perfilado y segmentación. Esto lo aprendes claramente en los cursos, pero perfilado y segmentaciones. Perfilado es saber quién eres tú, crear un perfil de quién eres tú y segmentación es que solamente a las personas relevantes al anuncio, les llegue el anuncio. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo una copa menstrual, no tiene sentido que yo le muestre ese anuncio a menores de 10 años de edad o que le muestre ese anuncio a hombres mayores de 50 solteros que les gusta el cripto, porque probablemente no van a comprar una copa menstrual. ¿Quién sabe? Los hombres mayores de 50 años que les gusta el cripto son gente extraña, pero probablemente no van a comprar una copa menstrual. ¿Cómo se logra todo esto? Los cursos lo explican más a fondo, pero en resumen son cookies, tracking de sesión y analytics. Las cookies son un pequeño archivo que se guarda en tu computadora cuando visites un sitio web o cuando usas una aplicación móvil. Y esas cookies se comparten con los sistemas de publicidad de Google, Facebook, etcétera, para decirle a una persona, esta persona en tal fecha hizo esta acción en este sitio web y lo visitó. Entonces, si tú visitaste Platzi en algún punto, lo más probable es que tengas un interés por Platzi y eso te perfila como una persona que le interesa la tecnología. Yo también puedo trackear tu sesión, es decir, yo estoy viendo tu comportamiento en redes sociales. Realmente son estos sistemas, Facebook, Google, están viendo a qué le das like, a qué páginas web visitas, cuáles son las cosas que te interesan, en dónde haces comentarios. Y eso te empieza a perfilar como un cierto tipo de usuario. Esos son los analytics o estadísticas que se usan. Eso conviene con Machine Learning, que es un tipo de inteligencia artificial. Pero para no ponernos muy complicados, esto es básicamente reconocimiento de patrones. Si yo veo que tú te comportas como con un 85% de probabilidad, como un hombre de 28 años que le gustan los videojuegos, el software y el anime, entonces más o menos tengo claro qué tipo de anuncios te puedo mostrar. Esta es parte de la razón por la que muchas personas creen que los teléfonos los están escuchando y que de repente se abre el micrófono. Pero no es por eso. Es porque los sistemas de Machine Learning y reconocimiento de patrones modernos son tan buenos que no lo necesitan. No necesitan expiar tu micrófono para saber que tuviste una conversación donde le dijiste a otra persona, oye, me encantan los calcetines de Adidas. Y de repente te empiezan a salir anuncios de calcetines de Adidas. También puede pasar que como tú tienes amigos en redes sociales, si un amigo tuyo te dice, oiga, mire que me acabo de comprar estos audífonos y de repente te empiezan a salir anuncios de los audífonos, no es porque estaban escuchando tu micrófono. Es porque la red social sabe que tú eres el amigo de esa persona. Y como esa persona compró esos audífonos, hay un tipo de audiencia que se llaman audiencias que se parecen. En inglés es look alike audiences. Y tú eres una audiencia que se parece porque tú eres amigo de una persona que hizo esa compra y esa compra fue trackeada por una cookie. Entonces te muestran el anuncio más relevante. Y todo esto se aprende en los cursos que mencioné al principio. Por eso es que la oferta de empleo para quienes sepan de publicidad digital en este momento es inmensa. Lo único que te falta para completar todos los conocimientos es aprender inglés para cuando vayas a una entrevista de trabajo. Tenemos este curso de inglés para entrevistas de trabajo que puedes tomar ya mismo. Las primeras clases están abiertas para todo el mundo. Solamente tienes que darle clic aquí arriba en el botoncito que sale si nos estás viendo en YouTube o encuentras el link en la descripción. O ve a Platzi y búscalo con este nombre. Curso de inglés para entrevistas de trabajo. A esto le tienes que combinar algo muy importante. Porque no importa la capacidad técnica que tengas si no le agregas creatividad en el mensaje y empatía por el consumidor. Una falta de empatía por el consumidor va a romper la experiencia. Tienes que pensar en lo que el consumidor, en lo que la persona que ve el anuncio está pensando y cómo se está sintiendo. Pero también esto no es suficiente porque yo entiendo que muchos de ustedes inmediatamente piensan ¡Ah, listo! Yo tengo creatividad y empatía. Yo no necesito aprender la parte técnica. Necesitas ambas cosas. La razón por la que pagan también esto es porque combinan técnica con creatividad y empatía. Se pueden combinar ambas cosas. Por supuesto que se pueden. En resumen, el marketing no es malo. Sí, estamos todos rodeados de anuncios en el mundo moderno. Pero es cómo funciona nuestra economía. Es la razón por la que tienes ropa puesta y comida en la cocina y por la que tienes un techo arriba tuyo. Es la razón por la que nuestra civilización tiene condiciones de calidad de vida infinitamente superiores a la de nuestros abuelos. Es simplemente la forma en la que funciona y avanza. No hay un complot. No hay una empresa espiando tu micrófono. Simplemente hay algoritmos y personas construyendo riqueza a través de la tecnología. Y si tú hiciste un producto que la gente quiere, no es verdad que simplemente por el hecho que el producto tenga alta calidad se va a vender solo. Necesitas marketing. Así que hazlo y recuerda que esta es una industria que incluso en medio de las crisis más terribles no para de crecer. Abrimos las primeras clases solo para ti. Haz clic aquí y empieza sin costo este nuevo curso en Platzi. Y si quieres saber más sobre tecnología, haz clic en este video que seguro disfrutarás. Nunca pares de aprender. Dale clic, dale. ¿Y qué esperas para darle clic? Oye, ¿y dale clic? En serio, dale clic.